Y bueno muchachos del video, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta por una gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles. Como puedes ver en pantalla tenemos el nuevo evento de recarga 500 diamantes para conseguir estas recompensas, pues la recarga mínima tenemos este para caídas, también la caja de botín que está muy épico y también este mote por 500 diamantes, ok pues super cool, cobra. Por otro lado también recuerda que aplican el intercambio de las piedras del zafiro y también del rubí para que tengas en cuenta en esta incubadora, ahora también tenemos esto, pero vamos a ver lo más importante, ok familia regresaron a la normalidad los precios de la incubadora, recuerda que esta incubadora aplica para ambos géneros, pues importante. Pues como ya se había indicado también, pues que te digo ya, algo más económico obviamente, tres piedras, un pergamino, igual también esta, perfecto. Y entonces déjame saber en la caja de comentarios que piensas tú al respecto de esta gran información, nos estaremos viendo en un próximo video, chao, chao.